Hoy me siento necesitado de cariño Hoy me siento necesitado de cariño Tantas ganas de un amor en mi regazo Mi alma llena de esperanzas de un abrazo Esperando aquel rechazo de cumplido del amor Hoy me siento necesitado de cariño Hace un año este daño de estar solo Ya mi piel se han secado hasta los foros De sostener que imploro Si no voy a morir Quiero hoy ahogar en tequila Esta angustia en mi pecho Incalibre en la fila de espera De amor Un amor Un amor en mi vida Sería la salida de espera De rindos de pena y dolor Quiero hoy Sentir un beso intenso Que quede por dentro el vacío Que llevo en el corazón Corazón Que en latidos me implora Me grita, me llora Por un cariño Que en latidos me quede por dentro el amor Que en latidos me quede por dentro el amor Hoy me siento necesitado de cariño Hace un año este daño de estar solo Ya mi piel se han dejado hasta los foros De sostener que imploro Si no voy a morir Quiero hoy ahogar en tequila Esta angustia en mi pecho Incalibre en la fila de espera De amor Un amor Un amor en mi vida Sería la salida de este laberinto Que en latidos me quede por dentro el vacío Que llevo en el corazón Corazón Que en latidos me implora Me grita, me llora Por un cariñito Y sentir el amor Hoy me siento necesitado de cariño Que en latidos me quede por dentro el amor Que en latidos me quede por dentro el amor